Llega el Circo Saurio al Esuapi de Oceanside este próximo jueves 6 a lunes 10 de marzo con sus nuevos espectáculos. El Péndulo de la Muerte, La Moto Voladora, Desde Pekín, China, La Reina de los Diablos, El Gran Mago Roberto Carlos, El Show de Michael Jackson, Payasos, Malabaristas y mucho más. Dos niños entran gratis con cada adulto al Circo Saurio este fin de semana en el Esuapi de Oceanside 760 300 78 27 300 78 27